La visita de dos exdiputadas, Lorena Peña del FMLN y Milena Calderón de Escalón de Arena, a la comisión que estudia la entrega de fondos a organizaciones no gubernamentales ficticias, confirmó que estas asignaciones presupuestarias eran entregadas careciendo de mecanismos legales. No existía un procedimiento que avalara o autorizara la legalidad y la discrecionalidad en la cual esas asignaciones presupuestarias fueron para las ONGs, en el cual los diputados eran los amos y los señores para poder estar negociando con el dinero de todos los salvadoreños. Lo que sí hubo, dijo la diputada Rivas, fue un claro conflicto de intereses, abuso de poder y corrupción, porque entre las mismas diputadas se repartían el pastel. Un claro conflicto ético y moral, sobre todo que las mismas diputadas eran juez y parte, eran las personas que presentaban la solicitud de las asignaciones a las ONGs y las mismas que avalaban. Es decir, estas personas por muchísimos años estuvieron en la Comisión de Hacienda y en la Asamblea Legislativa avalando todo un mecanismo de corrupción. Estas acciones fueron tomadas a escondidas de la población, en pasillos, despachos, en contradicción al reglamento de la Asamblea Legislativa. Ya el reglamento interno, todas las leyes también dentro de la misma Asamblea Legislativa, establecen que este tipo de discusiones se debe de hacer en el seno de cualquier comisión, utilizando las grabaciones magnetofónicas, pero no existe ningún registro como tal, porque ellas mismas eran las encargadas de negociar a espaldas del pueblo salvadoreño cómo se iban a hacer las asignaciones y, por supuesto, las modificaciones. Las sesiones de la comisión continuarán y los hallazgos serán presentados ante la Fiscalía General de la República. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador.